El señor Roberto Maulete. Gracias, señor presidente. La violencia en nuestro país, que hoy es nombrada como tal, y a la que se le ha hecho frente, ha sido regulada por varios cuerpos legales. Y se persigue en la actualidad con mayor empeño a quienes la ejercen en contra de quienes no pueden defenderse. Y así fue primeramente contra los niños, luego contra la mujer, los trabajadores, lo cual progresivamente dio cuerpo a distintas normas jurídicas que hoy se aplican diariamente y que son fuente de constante uso en los tribunales de justicia. Pero para ello tuvieron que transcurrir varias décadas en que se tuvo que deslegitimar culturalmente primero el uso de la violencia en el núcleo familiar, en las relaciones laborales, en el entorno educativo, hacia las minorías sexuales, etc. Sin embargo, siempre hay formas de la violencia que persisten y que sobreviven en un mundo que las da por sabidas y que luego las olvida y que por olvidadas las repite. Y ese es el caso, señor presidente, de la violencia contra el adulto mayor. Ciertamente una de las formas más abyectas de la violencia es la que vemos ejercida en contra de los ancianos, en los hogares, en las casas de reposo, en los entornos laborales. Y aunque no hay una definición ampliamente aceptada sobre el abuso en el adulto mayor, esta es una situación en la cual una persona sufre un trauma físico o deprivación de necesidades físicas básicas o injuria mental como resultado de un acto u omisión por un familiar directo que hace las veces de cuidador cuando no de un tercero que ejerce las labores de cuidado en el adulto mayor. Si la violencia que se inflige a una mujer, en un hijo, en un trabajador, tiene sanciones penales y algunas civiles, es de toda lógica que la violencia ejercida en contra de un adulto mayor tenga no solo sanciones de tipo penal, sino que si el que la ejerce es un familiar, esa violencia debe tener un efecto civil sancionatorio. Y nada más adecuado que este efecto sea el de perder los derechos hereditarios que en un futuro potencialmente podrían existir para ese familiar directo que ha abusado o violentado a un adulto mayor. Este proyecto lo contempla por la vía de establecer una incapacidad y aunque esta situación de violencia podría reconducirse al artículo 2207 del Código Civil, también para aplicarlo como causal de desagradamiento, nos parece que la fórmula ocupada en el proyecto de ley es más que satisfactoria. Las hipótesis que se regulan son las siguientes. A. Que el causante sea un adulto mayor que haya estado internado y abandonado por quienes eran sus legitimarios forzosos, hecho que deberá constar por escrito y por ende constituirá medio de prueba en juicio. B. Que el causante haya sufrido violencia y esta haya sido declarada por sentencia ejecutoriada. Es decir, debe haberse incoado denuncia por violencia intrafamiliar en los tribunales de familia de conformidad con la ley 20.066 de violencia intrafamiliar. Además, se propone agregar un inciso tercero en el artículo 964 del Código Civil el que se refiere a las incapacidades para suceder a un causante como heredero o legatario. Esto es, la falta de aptitud legal para ser heredero o asignatario a título universal. El inciso que se propone agregar declara incapaz, igualmente para suceder al difunto, a quien lo hubiere abandonado o maltratado con las mismas exigencias de pruebas indicadas en el artículo anterior. Esta área nuestra, entonces, es cristalizar sanciones y privar de efectos hereditarios a quien ejerza violencia contra un adulto mayor. Y lo haremos por medio de una protección jurídica que consiste en declarar incapaz para suceder a quien, siendo su asignatario forzoso, precisamente por el lazo familiar que los ha unido, lo haya maltratado o abandonado. Esto es una tarea pendiente en este Congreso que hoy estamos saldando, de manera de poner a resguardo a los ancianos abusados por quienes después pretenden ser sus herederos y con ello quedarse con sus pertenencias, burlando toda fe, por sobre todo, toda humanidad, con nuestros adultos mayores. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. ¿Y por qué imposta es esa voz? Gracias, diputado Poblete. Tiene la palabra el diputado.